Bueno, evidentemente me ha ido a curva, tuve la suerte de vuelos totalmente con gusto de ganar, de los pretenciosos porteños, de Buenos Aires, de acá de Capital, no tiene un barrio fijo si ensayamos el caballito, pero no queremos poner un barrio fijo porque la gente que viene no es tu barrio si ensayamos el caballito, pero no queremos poner un barrio fijo porque la gente que viene no es tu barrio si ensayamos el caballito, pero no queremos poner un barrio fijo porque la gente que viene no es tu barrio si es grande, ¡viva! no quiero tenerse no direction achtet Fantastía, estrategia fía ¡Como hay que andar en la tierra de todo el mundo! ¡Como hay que andar en la tierra! ¡Como hay que andar en la tierra! ¡Como hay que andar en la tierra! ¡Uy! ¡Muchos chicos! ¡Este libro se lo canto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.